La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Música Música Gracias.